Una canción que habla de un animalito muy pequeño, atrevido, que osa entrar en nuestras escuelas, en nuestros hogares y nunca es bien recibido. Yo esta canción quiero compartirla más de cerca y así, para ir relajándome un poquito porque estoy muy emocionada, muy, muy emocionada. A ver, ¿cómo se llama ese animalito pequeñito que molesta mucho? ¿Cómo? ¿Una lagartija, no? ¿Cómo? Vamos a decirlo juntos a ver si más o menos dicen lo mismo. Uno, dos y tres. Pero no lo traten con tanto cariño, no es piojito, es piojo. ¿Y cómo es un piojo, caballero, eh? Yo estoy hablando con un maestro de anatomía, de biología. He estado hablando con mucha gente y decidí que la mejor forma de averiguar cómo es un piojo es esta que les voy a proponer. Vamos a repetir unas palabras mágicas para que en esa pantalla aparezca un piojo. ¿Les parece bien? Correcto. Las palabras mágicas dicen así. Primero lo voy a decir yo, después lo dicen ustedes. Pícaro, pícaro, pica el piojo, ojo, ojo, ojo con él. Dice. Ojo, ojo, ojo con él. ¿Pantalla? Se equivocaron, se equivocaron. ¿Qué cosa es eso? Un dragón y muy bien pintado, muy bien dibujado. Eso es de Rappi Diego, sin duda. Eso es un chiste de Rappi, Rappi. Como siempre. Vamos a concentrarnos una vez más, que ahora sí va a salir bien. Ahora vamos a hacerlo ya directamente todos, porque ya todos nos lo sabemos bien. Tres y pícaro, pícaro, pica el piojo, ojo, ojo, ojo con él. ¿Pantalla? Iba a decir que ese era mi piojo, pero no, ese es mi perro. Todos tenemos un piojo pegado. Tonino. Se equivocaron. Tonino, espérame en la casa, que voy ahorita para allá, ahora estoy con los niños. Vamos a concentrarnos un poquito más, a ver. A ver, que esto es concentración, caballero. Pura concentración. ¿Ya estamos preparados? ¿Sí? Tres y pícaro, pícaro, pica el piojo. Ojo con él. ¿Pantalla? Ese sí es un piojo en su aeroplano y esa es iris. Vamos a cantar la canción del piojo, caballero. Pero ¿saben lo que ocurre con esta canción? Yo la quise traer sobre todo porque ahora hay mucho calor y ellos molestan un poquito más ahora. Cuando uno canta esta canción con fe, realmente, por lo menos un curso está sin piojo. Confíen en lo que yo les digo. Yo recibo cartas de varias provincias donde me dicen, resuelto el problema del piojo por cantar la canción pícaro el piojo. Están invitados a cantar. Dice así. Manejando su aeroplano confiado y con mucha calma. Esa canción da una pica sobre en la cabeza. No me digan que no. Buscando una casa nueva anda un piojo color malva. En el vaivén de su nave, vuela, descansa y regresa. Nadie quiere un visitante semejante en su... Eso es por la rima o por la experiencia. Cabeza. Dice. Pícaro, pícaro, pica el piojo con él. Pícaro, pícaro, pica el piojo con él. Pícaro, pícaro, pica el piojo. Al piojo hay que castigarlo, no sientas ninguna pena. Pícaro, pícaro, pica el piojo con él. Estas son las palabras mágicas, pero a decirla con mucha fe para que estemos. Pícaro, pícaro, pica el piojo con él. Pícaro, pícaro, pica el piojo con él. Pícaro, pica el piojo con él. Ojo si quieres librarte de él. Abajo los piojos y un aplauso para ustedes. Muchas gracias.